Ay, yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía, yo no sé. Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que te tengo, cómo hacer pa' no quererte. Ay, tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto, va a ser cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucú, en un rato te busco y te acurruco. Ay, porque no hay nadie como tú, 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 no hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú. Amolar como en YouTube, conectar como en Bluetooth, si me dejas yo soy la gura de una muñeca butú, tú, yo te quiero pa' mí, mí, si me dices que sí, sí, me muero y me desmuero solo por ti. Porque yo me acurruco solo contigo, pongamos el harín 16 pa' morirnos de frío. Y ven, ven pa' lado mío, que tu besito de pronto te sirve de abrigo.